Buenas compañeros, hoy vamos a ver los 10 errores más típicos de cuando alguien se monta o se quiere montar un ordenador por piezas el mismo y no tiene los conocimientos suficientes o no tiene la experiencia suficiente. Vamos a ello. Error número 1. Es bastante común que pidamos piezas que no son compatibles. La RAM DDR5 y la placa DDR4, un socket de la placa de un socket y el procesador de otro, la tarjeta gráfica más grande que la caja. Errores de compatibilidad entre piezas. Es un error muy típico que la gente hace mucho y no está acostumbrada a seleccionar los componentes idóneos. Error número 2. Es bastante típico también colocar el disipador mal puesto o colocarlo mal o forzarlo. ¿Qué pasa? Que tanto en Intel como en AMD, uno en el procesador y otro en la placa, se dañan los pines y entonces dañamos o el procesador o dañamos la placa, depende si es Intel o AMD. Es bastante típico, pines doblados de tanto en placa, en los Intel como en el procesador, en AMD los procesadores, que coloquemos mal el procesador. Hay que tener un especial cuidado, un especial cuidado en la orientación que va el procesador en la placa y sin forzarlo y colocarlo de la forma correcta. Error número 3. No conectar la alimentación de la placa de 4 o 8 pines. Muchas veces hay gente que conecta los 24 pines, pero se olvida de conectar esta y no le funciona correctamente. Es importante comprobarlo porque nos hemos encontrado, nos han llegado a traer alguna vez algún PC montado por el cliente, que se han dejado esa conexión por conectar y lógicamente no funcionaba correctamente o no funcionaba. Error número 4. Dejar el disipador, el ventilador disipador, sin conectar a la placa o conectarlo al sitio que no toca y no funcionar correctamente. Eso es un error que hemos visto bastante, es que no colocarlo en el fan CPU y no funcionar como debería funcionar. Quinto error, y que no hemos visto mucho, pero sí hemos visto, dejar el plástico del disipador. El disipador cuando lleva un plástico que tenemos que quitarlo, poner la pasta térmica y ponerlo en el procesador. Pues nos hemos encontrado algún montaje que no refrigeraba correctamente y nos hemos encontrado que se ha puesto la pasta térmica, pero no se ha quitado el plástico protector del disipador. Es un fallo que aunque no sea muy común, ocurre más de lo que parece. Seis, no colocar la RAM de forma correcta. Nos hemos encontrado alguna vez que nos traen equipos que han montado que no dan vídeo. No dan vídeo. ¿Qué pasa? Que vemos que la RAM no está completamente puesta. No hace el clack de estar completamente puesta. No hace un falso contacto y lo que hace es que no da vídeo. Es importante que estén bien puestas. Mucho cuidado, no ponerlas al revés porque podríamos dañar la RAM o el banco. Ponerlas bien y que haga el clack para que queden bien enganchadas y haga un contacto correcto. El séptimo error, aunque no es tan común, sí que nos lo hemos encontrado. Bueno, cuando una placa, no poner directamente la placa base en la caja. Habitualmente ahora ya suelen llevar ya de serie lo que eleva, las tuerquecitas que elevan la placa para que no haga el contacto con el metal. Pero en placas más antiguas o que no llevaban, gente apretaba sin poner esas tuerquecitas. ¿Qué pasa? Que por la parte de abajo tocaba con la chapa de metal y hacía corto. Es un error que ya no se comete o que se comete muy poco, pero que lo hemos llegado a ver. Error número 8. No conectar la alimentación en el almacenamiento, en los discos. Colocar los discos duros, poner el SATA y no alimentarlos o no conectar el cable y de repente no detectar los SSDs, los HDDs. No detectar. Si va en placa, si es un M2, no hay tanto problema porque es conectar al M2. Pero si son periféricos hay que darle corriente y hay que darle. Y sí que nos hemos encontrado que le he instalado un HDD, un SSD y no me lo detecta. Puede ser por eso, puede ser que no le haya dado formato, pero nos hemos encontrado muchas veces que el problema es que no estaba conectado. Simplemente no le habían dado corriente. El error número 9. No conectar bien los pines del frontal, el encendido, el power, el reset, los USBs. Esa parte que para mucha gente le da tanto dolor de cabeza, el HDD de LED. Todos esos pines, no conectarlos bien, conectarlos de una manera mal. Por ejemplo, no conectar el power en el sitio correcto. Luego le dais al botón, no enciende. Esto quizás es fuente. No, es que se ha conectado mal y por eso no enciende. Y este es un error, sí que es un error bastante común. Y por último, el error número 10. Y uno de los más comunes es conectar el monitor. Una vez lo tenemos todo funcionando, todo bien, todo perfecto. Conectar el monitor a la tarjeta gráfica de la placa cuando tenemos una dedicada. Entonces se lleva en el ordenador o lo monta en el ordenador. Y luego, en vez de poner, ya sabéis, la placa tiene unas salidas USB, unas salidas de vídeo, todas las salidas que lleva la placa, pero también lleva una salida, muchas de las placas llevan una tarjeta de vídeo, una tarjeta de salida de imagen. Pero si le ponemos una dedicada, quedan anuladas porque se activa la dedicada. La dedicada está en horizontal, la otra está en vertical, si tenemos una torre convencional. Entonces la gente llega a su casa, lo monta, lo conecta a la de la placa, sin darse cuenta que tiene la dedicada, que es la que debería funcionar y le debería contar. Es un error, muchas veces ya se lo lleva, me llaman, no me da vídeo cuando lo hemos configurado nosotros. Conectalo en la salida de vídeo de más abajo, así hay otra y le funciona perfectamente. Un error bastante común. Pues nada, estos han sido los 10 errores que más nos hemos encontrado o más comunes dentro del mundo de los PCs, del montaje de PCs y de poner en marcha un equipo nuevo. Espero comentar si os habéis sentido identificados de que conocéis a alguien que lo haya hecho o que vuestros clientes lo hacen o algo así. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle like, si os gusta nuestro contenido, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.